y hay niños como yo no va a existir ahora venía una y y y y y y y Y nosotros queremos que ese caso se investigue. A Dios que me lo dejó botado, me lo chocó y me lo dejó botado, que hagan una justicia. O si no la voy a hacer yo con mi propia mano. Así mismo, eso es lo que yo quiero que diga, que hagan justicia y que le caiga todo el peso de la ley. Eso es lo único que yo quiero. Él iba para allá arriba y fue a hacer un rebase, entonces él venía todo de allá y no le dio tiempo de frenar ni nada. Él se vino y lo dejó botado y lo que se metieron en el medio para poder agarrarlo, lo que hizo fue que le iba a pasar por arriba a ellos también. Yo quiero que se haga justicia.